Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy, muy, muy bien, casi se me atreva la lengua. Hoy estamos, hoy estamos, hoy vamos a reaccionar a Malacostumbrado, María Becerra junto a Mau y Ricky. La verdad que me la quería ver en la voz, pero dije primero grabamos el video oficial y después que esas podamos hacer la reacción de la voz. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias, vamos directo al video, vamos a ver cómo nos va Malacostumbrado, María Becerra que la está rompiendo. Me gusta cómo empieza. Sí. Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente, cuando me tiene de frente. Dime qué pasa, que después de eso lo pienso que te pasa. Te vas a casa, pero me abraza. Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado, que de tanto que te toco, ya estoy malacostumbrado. Ay, baby, para un poco. Lo siento, lo pauso, pero hace rato que no escuché una canción de Mau Rico que de verdad me gustara desde el principio. Esta, yo creo que es por María Becerra. Estoy bastante en el vibe de María Becerra. Cada segundo que tengo un momento para escucharla es a lo que voy sin dudarlo. La verdad que María la está rompiendo y creo que ya todo lo que saca me gusta. Así que es difícil que no me guste una canción de María. Lo otro que quería decir, me encanta el video como lo están haciendo súper grainy, con tanto noise, con tanto ruido. La verdad que usualmente tratamos de hacer el video lo más claro y nítido posible, pero me encanta cuando te dan ese film look, ese look antiguo. sauce para realmente hacer un video. 20 minutos. Y ya estoy en vicio. Se me está partiendo el coco. Ya estoy malacostumbrado. Y tú me echas nerviosa. Se sentí muchas cosas. Lluna de mariposas. Y yo ya estoy ansioso. Por volverte a ver. Cuando estoy contigo no sé qué hacer. Hay que me late fuerte el corazón. Ya no sé decirte que no. Tú, 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 yo. Es increíble la trabiposa Qué buenas tomas No estoy en vicio Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrada Nos veíamos casi días por medio Y al principio yo no pintaba nada serio Empecé solo llamándote Y terminé necesitándote Tu boca me debilita Pero yo soy masoquista Toda ella besándote Mal acostumbrándome Dale ponme la carita Que tu sabes que me excita Que intenciones escondidas Detrás de tu sonrisita Dale ponme la carita Que tu sabes que El video tiene unas tomas muy, muy increíbles Me encanta como están utilizando el reverse ¿Cómo se dice el reverse? Las escenas hacia atrás Se me olvidó como se dice Reversándolo, regresando No se me olvidó como se dice Pero me gusta muchísimo Usualmente no lo vemos tan En los videos tan comúnmente Qué buena toma esta Me encanta el color Se ven el reverse Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Oh, oh Jeje Mau y Ricky Le le diré La nena de Argentina Oh, oh Pfff María Lo siento, pero es que está muy arriba ya Increíble Me encantó la canción Me encantó el video La verdad que me gustó Súper sencillo Con esas tomas Dándonos ese Ese Nobis No, la verdad que me gustó muchísimo Muchísimo el video La canción La escucharé unas cuantas veces más No diría que es mi top La verdad que ahorita La que no paro a escuchar es Wow Wow Está ahí Así que Bueno, nada Espero que estén muy, muy bien Les haya gustado esta reacción Si es así No se olviden de comentar Y si quieren la reacción de la voz Así que nada Muchísimas, muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente video Bye, chao